Claro, ciclo... Ah, perdón, por Zoom. De ciclovías veníamos hablando, ¿no? Así es, estas ecociclovías que están planificando en la costanera de San Antonio. A ver si tomamos el contacto ahora sí con Diego, quien está encargado del área de ambiente. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sofía? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Diego. Contanos un poquito cómo piensan implementar estas ciclovías. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo primero principalmente es que todos aquellos plásticos de un solo uso, es decir, que no tienen un canal de reciclado, sino que terminan en enterramiento, sean reutilizados, reciclados, utilizando los ecoladridos, ¿bien? Es muy simple, cada uno tiene que usar en su casa todos los productos que normalmente tiraría, como sobre todo nylon, bolsa, film, blister de medicamentos, sorbete, todo aquello que uno piense que no tiene un canal de reciclado, sirve para conformar estos ecoladridos, ¿bien? Es realmente notable cómo disminuye los residuos que uno saca de fuera de su casa. Bien. ¿Me hicieron una pregunta? Sí, sí, sí. Bueno, y después con estos ecoladrillos, ¿cómo van a trabajar ustedes? Bueno, los ecoladrillos reemplazan y representan un ahorro en el material, por lo cual también impacta ambientalmente a la hora del traslado de material y todo el ciclo productivo. Bien. Aproximadamente en promedio unas 23 botellas de un litro y medio se puede hacer un metro cuadrado de obra, de pavimento, de ciclovía en este caso, ¿cierto? Bien, bien. La ciclovía tiene un metro veinte en realidad de ancho, así que para hacer 100 metros de ciclovía necesitamos juntar 2.800 botellas aproximadamente. Bien, bien, bien. Entonces le hemos puesto el proyecto de ecociclovía comunitaria porque básicamente va a ser construida con el aporte de todos los ecoladrillos que la gente nos vaya trayendo. Bien, ¿y cómo se colocarían estas botellas para que después pueda ser transitable? Esto ya fue probado en el laboratorio de ingeniería civil de la UNC, lo han implementado en otros lugares ya también. El sistema de construcción, eso ya, el área de ingeniería, el área de obras civiles se encarga, pero básicamente se le pone una malla encima, debajo y encima, se fijan las botellas para que no tengan movimiento, sobre todo mientras todo el hormigón se va endureciendo, ¿no es cierto? Y después se rellena con hormigón, entonces lo que hacen es ocupar un espacio que normalmente ocuparía el hormigón. Claro, ahora entendemos. Pues la verdad que, te somos sinceros, Diego, nos mirábamos con una cara como diciendo que íbamos a andar arriba de la botellita. Por eso. Claro, claro, perdón. Lo que uno va a ver es una ciclovía común y corriente, pero en vez de estar conformada por ladrillos, por adorquilio, por material, el relleno va a ser de botella. ¿Va a ser de botella? Claro, gastas menos concreto y, bueno, y no va eso a parar todo lo que es el plástico al medio ambiente y queda ahí abajo. Está bueno. Se recicla. Exactamente. Está bueno. Yo, por ejemplo, en mi casa estoy haciéndolas, ¿no es cierto? Y a la vez realizo compostaje y estoy sacando aproximadamente media bolsa de residuos a la semana, que la saco en realidad porque ya, como son restos de comida elaborada además, por las temperaturas ya empieza a tener un poco de mal olor, así que la saco. Pero la realidad es que desde que composto y hago los ecoladrillos, de sacar mínimo una bolsa por día a menos de una bolsa por semana es muchísimo realmente lo que se reduce. Claro. Es verdad, el cambio que se provoca es impresionante. Está bueno generar eso, ¿no? De constantemente dejar de generar tantos residuos, ¿no? Totalmente. Y lo bueno también es que esto es un proyecto de triple impacto, es decir, el ambiental está claro, el económico también, porque significa un ahorro de materiales que también impactan lo ambiental, pero a la vez, y lo mejor, es lo social, porque es algo que requiere la participación comunitaria, ¿no es cierto? Totalmente. Eso es lo importante y por eso estamos viendo acá, estamos viendo todos los flyers que vos nos mandaste para que la gente se sume. De los pasos. Exacto. De los pasos. ¿Cómo formar estos ecoladrillos en casa? Que es muy práctico. ¿Y cómo la gente después se los lleva para ustedes? ¿Se lo alcanza la municipalidad? Sí, hoy por hoy, todavía con las restricciones que hay por COVID, los únicos puntos habilitados es la propia municipalidad, el edificio municipal hasta las 14 horas, y el dispensario de solares. Bien. Son dos puntos por ahora, luego vamos a abrir más como centros vecinales, centros jubilados, y ya veremos, digamos, quién se brinda para esto y quién va teniendo habilidad y va abriendo sus sedes, a medida que esto se va flexibilizando. Claro, claro. La verdad que... Genial, buenísimo. Muy bueno. Esto, ¿hasta cuándo hay tiempo que los vecinos puedan sumarse? ¿Hay un tiempo límite? No, el tiempo es indefinido porque la ciclovía va a ir teniendo la extensión, el objetivo final es, va a estar en la costanera, el objetivo final es mínimo hacer una vuelta de punta a punta de la costanera de San Antonio, con lo cual, no. Y después, vamos a buscar otro tipo de obra, se pueden hacer, por ejemplo, asientos de hormigón, usando estos mismos materiales, como cadrillos, hay muchas cosas, se pueden hacer un planón deportivo, las posibilidades son un montón, así que la idea es seguir juntando y dándole un uso comunitario y para provecho de todos. Está genial. Está bien, así que en casa, a aprovechar y a meter. ¿Qué es lo que hay que meter entonces? Plásticos, bolsas, adentro de cada botella. Claro, lo ideal es todo aquello que normalmente no tiene un reciclado, o sea, el papel, por ejemplo, tiene ya un circuito de reciclado, pero igual se puede poner. Pero, por ejemplo, todos los envoltorios de snacks, de caramelos, de chicles, todo lo que son film, todo lo que uno compra en un súper que viene de alguna bandeja, tiene un film, ese film es una enjugadita rápida, ya lo podés poner, no hace falta ponerse a lavar con detergente, nada. Bien. Todo aquello que normalmente uno descarta, se mete acá. Y lo importante es que esté bien compactado, que sea un ladrillo, realmente, que no se deforme mucho la botella, para lo cual, con un palo, con un cierre, con lo que uno pueda introducir por el pico de la botella, y hacer presión, lo vas compactando hacia el final. Acá estoy viendo, por ejemplo, blister de medicamentos, paquetes de galletitas, tickets de supermercados, y todo ese tipo de papel que por ahí no se recibe también. Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones a vos y a todo el equipo. Tiene que ser todo seco, ¿no? Todo seco, sí, sí, sí. Sí. No habría más doble de problemas, digamos, todo lo que se recicla se tiene que sacar limpio y seco normalmente. Acá, digamos, no habría más problemas, porque es algo que va cerrado y va al hormigón, pero bueno, mientras uno lo tiene en su casa y lo va llenando, que demora un tiempo, lo ideal es que esté limpio para que no, sobre todo en esta época de temperatura, no haya olores, ¿no? Claro, 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 claro. Genial. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Diego, felicitaciones, ¿eh? Buena iniciativa, Diego. ¿Cuántos, ah, cuántos, cuántos metros, kilómetros van a ser de ciclovía? Y en principio es unir los límites de San Antonio y la Costanera con la ciclovía, ¿no es cierto? Bien. Eso, son muchas botellas, con lo cual va a llevar un tiempo. Bien. Como te decía recién, para 100 metros se requieren 2.800 botellas aproximadamente. Bien, para una cuadra, 2.800 botellas, bueno. Pero bueno. Entre todos vamos a llegar, sí. Así es. Diego, un abrazo grandote. Muchas gracias por la discusión y, bueno, nos esperamos con las botellas por acá. Así es. Un abrazo, amigo. Por supuesto, así estaremos.